Una entrevista de poder al más alto nivel con una de las personas mejor informadas de este país, Tomás Castro. Tomás, de entrada, el tema Jean Alain que ahora está diciendo que el órgano superior del Ministerio Público que es su consejo lo descargó a él y que como tal es improcedente, según dice la defensa de él, que el Ministerio Público, digamos, persista en las acusaciones que lleva. A mí en particular me pareció sospechoso que cuando le tocó al Ministerio responder a esto, Jenny Bernice no estaba. Y ya sabemos que cuando hay una derrota para el Ministerio, Jenny Bernice siempre brilla por su ausencia. Sí, pero esa es una excepción planteada, un medio de defensa que no es valedero. Por una sencilla razón, y es que el Consejo del Ministerio Público no es una jurisdicción de juicio. Internamente el Ministerio Público rinde informes de su gestión en un año y el Consejo del Ministerio Público puede aprobárselo. Como puede aprobarle también al Consejo de la Magistratura que rinda un informe todos los años. O al ayuntamiento, el síndico que rinde su informe y la sala capitular le da una resolución de descargo. O los presidentes de la República que rinden su memoria todos los 27 de febrero. Y el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional le da una resolución de descargo de la gestión de ese año. Pero necesariamente eso no es un descargo en términos penales. Eso es un descargo en términos administrativos. No tiene la más mínima validez a nivel jurídico. No tiene una categoría de descargo penal bajo ningún concepto porque entonces sería sustituir a la jurisdicción penal. Que el propio Código Procesal Penal establece la universalidad y la jurisdicción penal tiene... Tiene el... ¿Cómo te diría? La jurisdicción penal tiene la universalidad y la competencia única para juzgar todos los actos que tengan que ver con violaciones a la norma penal, al Código Penal. Se está dando un revuelo en torno a la figura del Procurador General. No es casual que de distintas formas el escándalo que vemos, por ejemplo, en el tema del modelo penitenciario, que si la cárcel Las Parras, que lo que pasó en la Victoria y todo de una forma u otra conduce a la figura de Miriam Germán. Yo te pregunto a ti, ¿tú percibes aquí, tú olfateas un interés de algún sector en particular en tomar las riendas de la Procuraduría, procurando designar a un procurador en particular? Hay una persona ahí que fue juez de la Suprema que está sonando fuertemente para ser el próximo procurador. ¿Hay algo detrás de todo esto? Mira, yo te voy a decir lo siguiente. ¿Tú recuerdas un famoso mensaje por WhatsApp de amenaza a Miriam Germán? Ajá. Que se lo atribuían supuestamente a un preso desde una cárcel. Sí. No, no, eso no es así. Esa amenaza, Miriam Germán, tenía que ver precisamente con los sectores involucrados en la construcción de la nueva Victoria. ¿Por qué? Porque ella, desde el comienzo, comenzó a cuestionar los contratos y los pagos que se hicieron a esas empresas privadas por la reconstrucción de esa cárcel. Entonces, de ahí que viene que incluso le falsificaran la firma a Miriam Germán. Le falsificaron la firma. Que fue por lo que entonces ella le solicitó al presidente de la República que le sacara de la Procuraduría al señor Roberto Santana. Porque Roberto Santana representa internamente, o representaba internamente en la Procuraduría a los vicinis y a los sectores que hicieron la construcción de la nueva Victoria. Bueno, pero tú estás planteando algo que es como una contranarrativa, porque el propio Roberto Santana me dijo a mí en este set que él no haría nada que afecte a Miriam Germán. Porque yo le dije a él, en esta entrevista, a Miriam Germán le preguntaron por ti. Le dije yo a él. Y la reacción de ella cuando mencionaron tu nombre me dio a entender a mí que ustedes notaban bien. Así es. Y él me dijo que jamás. No te lleves de Roberto Santana. Roberto Santana era el rector de la UAS cuando secuestraron y desaparecieron a Narciso González. Y él nunca se ha referido al tema. Ni nunca encabezó la lucha para que apareciera Roberto Santana. Al contrario. Al contrario. Al contrario. Narciso González. Él nunca encabezó la lucha para que apareciera Narciso. Al contrario de esa confrontación o supuesta confrontación que nosotros llevamos contra el gobierno de Joaquín Balaguer. Roberto Santana salió como candidato a senador por OCOA por el partido reformista. Lógicamente por su relación personal con Guaruala Iranzo. Que era el abuelo de la primera hija de Roberto Santana. Porque Roberto se casó. Tuvo una hija con una hija de Guaruala Iranzo. Y ese señor estaba vinculado directamente con la desaparición de Narciso. Entonces. Ese señor no le crea nada que diga. Porque ese es un señor que ha vivido. Es un lumpen político. Que ha vivido al amparo de una figura inexistente en él. Todo en él es falso. Todo en él es mentira. Mira. En base a lo que acabo de escuchar en torno a la Procuraduría. Y a la falsificación de la firma de Miriam Germán. Lo que puedo concluir entonces es que hay un interés como de recuperar la Procuraduría. Recuperarla para alguien. No sé quién. Bueno. Si a la persona que tú te refieres. Podría ser próximo Procurador General de la República. Se estaría cometiendo un grave error. Porque ese señor no sirve para nada. Ese señor en sus manos sucumbió a la Suprema Corte de Justicia. Públicamente admitió que el caso de la Sunlan. Hubieron presiones del Ejecutivo para que la Suprema Corte de Justicia no declarara inconstitucional eso. Entonces ella es una persona que está descartado moralmente para ocupar el cargo de Procurador General de la República. Estoy hablando de Jorge Suberoiza. Yo en este tipo de cosas yo no sé envolver las cosas. Yo le digo a cada quien. Sí, sí. Es en efecto Jorge Suberoiza. Sí, sí. Que vive ahora alabando y ponderando de la nueva Suprema Corte de Justicia. Que es otra de las aberraciones más grandes que pueden ocurrir en este país. Un señor que se apió de una guagua con una bandera morada y con una gorra morada. Jefe de campaña del PLD en el sur del país. Específicamente en San Cristóbal. Se quitó esa gorra y esa bandera. Y se puso una toga y un birrete y el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es una aberración total desde el punto de vista institucional. Olfateas que haya algún entendimiento tácito entre Leónel Fernández y Danilo Medina de cara al presidente. Te lo digo porque un buen dominicano con todo y todo me parece como a tan pocos días de las elecciones que no existe un ataque feroz de la oposición al gobierno. Y de hecho hay temas que se podrían explotar como una reforma fiscal que la oposición no está tocando esa tecla. No, ni la va a tocar. Podrían atacar al gobierno. Recuérdate que Luis Abinader recientemente le dijo a este país que después de las elecciones él va a ser un gobierno de unidad nacional. Recuérdate. Ajá. Bueno. ¿Qué pinta eso? Esa unidad se está conformando antes de que se produzcan las elecciones y el resultado. Incluso ahora mismo en el debate terminó Luis Abinader invitando a Leónel Fernández y Abel a un almuerzo. Sí, pero según Abel Martínez eso no se produjo. Bueno, no se ha producido, no se ha producido. Pero que se produzca posteriormente no te sorprenda. Ni te sorprenda que finalmente se negocien los procesos judiciales que hay contra los hermanos de Danilo y los cuñados y todo eso. Porque esta gente son capaces de llegar a todos los acuerdos habidos y por haber. ¿Vislumbras una reforma constitucional que no solo rehabilite a Danilo sino que le permita a Luis Abinader una de dos o irse con la posibilidad de volver en cualquier momento lo cual es básicamente un chaleco antibalas o repostularse una segunda vez consecutiva? No, me imagino que ellos van a plantear una reforma constitucional que ya lo anunció el presidente del Senado de que va a proponer un proyecto de ley de reforma y supuestamente para unificar las elecciones. Pero recuérdate que después de convocada a la Asamblea Nacional ella es libérrima para agregar otros temas. Entonces no sé en la mente de esta gente qué es lo que finalmente están pensando. Pero cualquier idea, cualquier plan que se tenga en un sentido o en el otro va a provocar en este país una desgracia. A ver, amplíame sobre eso. Una desgracia. Una desgracia. Una desgracia. Recuérdate que las fuerzas vivas de la Marcha Verde y de la toma de la Plaza de la Bandera están ahí intactas. Están ahí intactas. Y aquí no se puede venir a relajar con la institucionalidad de este país. Abinader que termine cuando pasen estas elecciones que los reelejan y termine su mandato se vaya para su casa. Y Leonel Fernández que se vaya para su casa. Y Danilo que se vaya para su casa. Y Hipólito que se vaya para la de él. ¿Por qué este país no puede seguir en manos de esta gente? Porque esta gente lo que han hecho es acabar con la propia institucionalidad y acabar con la esperanza que este pueblo podía tener para resolver sus problemas. Pero Tomás, yo siento y no sé si estoy equivocado que aquí ya eso de una manifestación social endógena, orgánica, de que la gente comienza a sumarse y a decir vamos para el palacio, vamos para las calles. Yo siento que eso ya no existe en este país y que en última instancia eso que tú señalas de marcha, marcha y todo eso. Aquí hasta los bichinis admitieron que estaban en sus inicios, según ellos, aportando a la marcha. Que hasta eso ya está corrompido. Bueno, pero los pueblos tienen motivaciones específicas. Señores, aquí dieron un golpe de estado en el 63 y no pasó nada. Y dos años después. Dos años después. No como dice un amigo. Dice, no, eso fue un chisme entre militares. No, un chisme entre militares no. Un chisme entre militares no. No, aquí hubo una guerra patria que se conmemoró hace unos días. ¿Quién protagonizó esa guerra patria? O sea, la materia prima a nivel de recursos humanos de esa guerra. ¿Quiénes fueron? Bueno, habían dos sectores militares en principio, que es por lo que algunos dicen que se trataba de un chisme entre igualdías. Habían dos sectores militares, el clan de San Cristóbal y había otro grupo, que era el grupo constitucionalista, encabezado por Fernández Domínguez, Camaño, que planteaban dar un golpe de estado al triunvirato y convocar a elecciones. En principio ese fue el acuerdo a que ambos grupos militares llegaron. Pero con posterioridad, frente al golpe de estado, entonces surgió el llamado a vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. Entonces eso provocó que hubiera una fisura, un desgarramiento de los acuerdos a que habían arribado esos dos grupos militares, además de los grupos políticos involucrados en el asunto. Te hago la pregunta, porque había muchos jóvenes en esas filas insurrectas, si se quiere. En principio no. Habían jóvenes, pero de los partidos que estaban involucrados en el asunto. Estaba involucrado el partido reformista social cristiano, que en ese entonces se llamaba Acción Social. Y estaba el PRD. El partido reformista se involucra políticamente con el clan de San Cristóbal porque querían el regreso de Joaquín Balaguer al país para que participaran en unas elecciones. Y estaba el PRD porque querían el regreso de Juan Bosch. Los grupos de izquierda en principio no participaron, al contrario. Algunos decían que se trataba de un pleito entre la oligarquía dominicana y en principio no participaron de eso. Posteriormente ya, en medio del estallido de la revolución, sí se adhirieron al movimiento constitucionalista. ¿Tú te defines como una persona de izquierda? ¿Quién? Tú. No, no. Yo soy progresista, yo soy de avanzada, yo soy institucionalista y yo soy nacionalista. Pero nunca he militado en las izquierdas, aunque he compartido muchísimas de las inquietudes de la izquierda en el país, desde mi juventud, desde los años 70. Pero realmente no he militado en la izquierda. Te hice la pregunta sobre quién a nivel de recursos humanos estaba ahí en esas filas, porque cualquier movimiento social de reivindicación tiene que contar con jóvenes. Yo no siento que los jóvenes de República Dominicana que están, según Barbecue, bailar de un bowl y fumar hookah, yo no siento como que tengamos mucho que sacar de ahí. Sí, pero esa es una proporción menor de los jóvenes dominicanos. Mira, yo que tengo mi oficina y vivo en el sector de Gascuay y normalmente transito en el área de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Óyeme, ve a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y permanece, aunque sea media hora, dentro del campus universitario. Para que tú veas cuántos jóvenes, mujeres y hombres están en esa universidad estudiando. Esos no son los que están en los teteos. Y en todos los pueblos donde hay centros universitarios, ya sea de la UAS o de otras universidades, tú vas a ver la cantidad de jóvenes que están estudiando. Por ejemplo, en San Francisco de Macorís, que hay más de una universidad, porque está el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también hay otras universidades. Creo que está la UAPA y hay otras. La cantidad de jóvenes que están estudiando, tratando de conseguir un mejor futuro para ellos y sus familias, esos no son los jóvenes que están en el teteo. Lo que pasa es que esos se destacan más porque como están en el medio y son captados por las cámaras de los teléfonos y las suben a las redes y eso, y entonces la bulla se escucha más. Pero esa no es la totalidad de la juventud dominicana. Tomás, ¿en qué va a parar el lío, el enfrentamiento de Rafael Guerrero con Guzmán Fermín y Rosado Mateo? ¿En qué va a parar eso? Bueno, ya ellos han hecho algunos planteamientos de buscar un arreglo amigable. No se ha hecho porque Rafael Guerrero ha dicho de manera pública que no le va a pedir excusas, que no le va a pedir perdón. Porque los demás lo que quieren es que él, por lo menos de manera escrita, en una carta, le pida excusas y se retracte de las cosas que ha dicho. Entonces eso no va a parar en ninguna parte. Eso no debió ocurrir. Eso debió dejarse así. Mira, los políticos dominicanos y los guardias y los policías y todo lo demás, tienen que adaptarse a lo que se vive actualmente en el mundo. ¿Y tú crees que yo voy a buscar? ¿Quién es Manola TV que dijo que yo soy un extorsionador? ¿Tú crees que yo voy a poner medicapé de mi tiempo en ese tipo de cosas? Una vez a un funcionario del gobierno de Balagueda, alguien lo públicamente dijo que era un ladrón. Y el tipo cogió a ponerle una querella. Y le dijo, presidente, de mí están diciendo que yo soy un ladrón. Lo dijo fulano de tal. Y yo estoy pensando en ponerle una querella. Y Balagueda le preguntó. ¿Y cuánta gente se enteraron de que él dijo que usted era un ladrón? No, tiene que haberse enterado mucha gente. Pues mire, si usted le pone una querella, todo el que no se enteró que él dijo que usted era un ladrón, se va a terminar de enterar que esa persona le dijo ladrón. Entonces, yo le aconsejo que no le responda a eso, que en dos o tres días eso se va a diluir y eso va a pasar por algo. Entonces, eso mismo le dije yo a Rosado Mateo y le dije a Guillermito Guman Fermín, que fueron a mi oficina a buscar una orientación. Le dije, óyame, ustedes duraron mucho tiempo en el uso del poder. Y ustedes saben también que ustedes cometieron muchísimas cosas que son cuestionables. Entonces, dejen esa vaina así. Y no se pongan a perder tiempo en eso. Sobre todo, que Rafael Guerrero no es un comunicador común y corriente de lo que habemos en estos medios. Rafael tiene sus relaciones al más alto nivel de información de organismos internacionales, sobre todo norteamericanos. Eso va a terminar como empezó, sin ningún resultado. O sea, que a nivel jurídico no habrá ningún fallo en ese tema. Bueno, podrá haberlos, pero los recursos se hicieron precisamente para interponerlos contra cualquier decisión que se dé. Y como hay un cuarto, un tercer, un cuarto recurso que es el Tribunal Constitucional, que dura dos y tres años para darse, entonces eso es pérdida de tiempo total. Pero mira que en el enfrentamiento jurídico de Linares contra Aguido, Linares terminó con la responsabilidad de tener que buscarle cinco millones a Aguido. ¿O eso todavía está en proceso? Mira, eso no se llega nunca al final. Yo recuerdo una vez que Freddy Aguasvivas, en un libro que se llama El olor del olvido, mencionó a una persona y dijo que esa persona era miembro de la CIA. Entonces, esa persona se querelló contra Freddy Aguasvivas y Freddy me buscó a mí de abogado. Entonces, un general, un ex general, un hombre decente, un hombre bueno, yo me acerqué a él y le dije, mire, ¿usted cree que si Freddy Aguasvivas le hace una cartita diciendo que la información que él obtuvo fue de una fuente que no fue certera y que lo más posible es que se equivocó y que en una próxima edición de su libro él va a hacer esa corrección y no va a poner que usted era un miembro de la CIA. ¿Con eso usted se queda satisfecho? Y me dijo, sí, Freddy, haga la cartita. Y se hizo la carta y se le mandó el general y ya, y eso se quedó ahí. Yo, por ejemplo, escribí un libro en el año 2000 y ahora en el 23 hice una segunda edición de ese libro. Y yo mencioné a una persona en específica que esa persona se sintió muy mal y me dijo, doctor, mire, usted me menciona en ese libro. Yo no tuve nada que ver con ese hecho. Yo le dije, es verdad. La información que yo recibí fue de una fuente que evidentemente quería crear una situación donde involucraron a mucha gente, entre las que había algunas que no tenían ninguna responsabilidad en ese hecho. Yo voy a hacer la corrección. Es así. Los que manejamos medios de comunicación y a su vez obtenemos informaciones de diferentes fuentes, a veces hay fuentes que tienen intereses contrapuestos con otros y a veces te dan una información que daña, en vez de aclarar situaciones. Lo que hace es que dañan. Pero eso que tú estás diciendo está opuesto a el tipo de postura de, por ejemplo, un marino zapete, un huchilora, pero sobre todo marino, que se manejan con el criterio de nunca admitir ese tipo de cosas que tú estás planteando ahora, que acusan, 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 acusan y acusan. Y uno se dice, ven acá, pero él es un ser humano. Puede ser que de 100 denuncias que él haga, 99 él las haya acertado, lo cual es un asombroso averaje a favor. Pero en algún punto, en alguna denuncia, como ser humano que él es y como el error le asiste primero el ser humano que es lo brillante, él se habrá equivocado. Y yo nunca he visto a Marino Zapete decir me equivoqué en esto o pedir disculpas, que por eso es que yo, es una fascinación, pero yo digo, pero en ese sentido común, este carajo se ha pasado la vida denunciando. Este carajo dice, a mí nadie moralmente en este país me puede señalar, pero este carajo es un ser humano. El ser humano se equivoca. Nunca lo he visto decir me equivoqué en esto. Bueno, pero ya esos son de los perfiles y de los caracteres de diferentes personalidades. Yo no pretendo que ningún comunicador haga lo que hizo Eduardo Chivás en Cuba. El tiro aquel. Que dijo que si le demostraban que se había equivocado, se iba a pegar un tiro. Le demostraron que estaba equivocado y se pegó un tiro. Yo no aspiro a eso, pero yo aspiro a que uno como humano, mire, me equivoqué. Hermano, tú nunca vas a ver a un Marino Zapete decir me equivoqué. Bueno, pero ya esos son problemas de gente que tiene. No como comunicador, como ser humano. Mira, tampoco podemos aspirar a llegar a las conclusiones de Álvaro al verlo. ¿Qué pasó con Álvaro del difunto? Cuéntame. Oh, Álvaro al verlo. Las conexiones. Llegó a decir que la única vez que él se había equivocado fue una vez que él pensó que se había equivocado. Sí. Entonces, tampoco podemos llegar. Son dos extremos, el de Eduardo Chivás y el de Álvaro. La verdad es que todo el que habla, todo el que investiga, todo el que participa de los medios de comunicación, en algún momento puede errar por un dato errado que te hayan dado o por una información errada o por un criterio que tú tengas en un momento determinado sobre algo. Por ejemplo, aquí normalmente las discusiones que se dan en términos deportivos, ¿quién es mejor bateador? ¿Quién es mejor pitcher? Y entre entendidos en la materia, tienen diferentes criterios respecto de uno o respecto de otro. O sea, que eso es normal, que exista la disidencia en materia de información y en materia de conceptos y criterios. Decir yo no me equivoco o decir yo no me retracto, yo creo que no habla muy bien de una gente. Una última pregunta. ¿Tiene moral un capo? Bueno, hay códigos, códigos. A veces, en términos jurídicos en República Dominicana, hay gente que firmándote un poder o firmándote un contrato, posteriormente se niegan y dicen que ese contrato no lo firmó él o que esa no es su firma o que él nunca te dijo tal cosa. Gente que se entiende que son serios. Bueno, ellos tienen sus códigos, ellos no firman nada, ellos no hacen un recibo, ellos no te hacen un pagaré, ellos sencillamente la palabra, como los galleros, que van a una gallera y se ponen a jugar gallo, y voy 100 mil pesos a este gallo de palabra. Y cuando termina la pelea, el que perdió va y paga, sin discutir y sin buscar el testigo. Entonces, esa gente tiene sus códigos, oro, plata o plomo. ¿Qué significa oro, plata o plomo? Bueno, que el negocio es dinero o muerte. Pero esos son los códigos que esa gente tiene. Y yo no tengo por qué cuestionar los códigos que tiene nadie. Los políticos tienen códigos. Los policías tienen códigos. Los guardias tienen códigos. Es muy difícil. Tuve un guardia ir a un tribunal a hablar en contra de otro guardia. Eso es muy difícil. Yo incluso una vez le pregunté a Enrique Pérez y Pérez, hablando con el general, le hice mención de un hecho que me había narrado Juan Alberto Gómez Salva, de una reunión de Peña Gómez, Maximiliano Gómez y Enrique Pérez y Pérez, donde abrazados los tres dijeron, estos son los tres negros que van a gobernar este país. Y yo me reuní con Enrique Pérez y Pérez, le pregunté sobre el evento y posteriormente le pregunté que si él no estaba inspirado para escribir sus memorias. Y me dijo, doctor, todo lo que yo he vivido en términos militares y políticos, yo me lo voy a llevar a la tumba. Los guardias no hablamos. Fue lo que me dijo. Con esa anécdota de poder, culminamos esta conversación con Tomás Castro. Gracias a ustedes por llegar hasta la parte final de la misma En Pie para la próxima. Y Tomás, suerte. No decirte cuídate porque sé que a este tiempo ya habrás aprendido a cuidarte muy bien. Bueno, gracias hermano, a la orden. Chévere. Gracias a ustedes. En pie para el próximo. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. ¡Gracias! ¡Gracias!